¡Hola! Acompáñenos a vender fresas con crema en el Festival del Antojo en Tijuana. Y obviamente iniciamos yendo a Costco a comprar todo lo que íbamos a necesitar para el evento, pero ¿qué creen? Nos terminó faltando. Porque no íbamos a estar solamente un día, sino dos, sábado y domingo. De ahí nos fuimos por las fresitas y vean nomás esta cantidad de fresas que compramos, eran demasiadas. La verdad no tuvimos miedo y nos fuimos a lo grande. Y ahora sí, aquí ya íbamos llegando y ¿qué creen? Pasó una desgracia. Pero no importa, porque yo estaba muy feliz de mostrarles que ya tenemos logo y nombre. Les presento el Sabor Viral. Por fin tiene nombre este emprendimiento y la verdad me hace muy muy feliz. Y de hecho, esa idea me la dieron ustedes en un envío. Pero ustedes díganme, ¿qué les pareció? ¿Les gusta el nombre? ¿Les gustó el logo? La verdad es que fue todo a mi gusto. Yo quise que tuviera una donita de canela. O sea, todo a mi gusto. Y vean, aquí me andaban entrevistando para una página de Facebook. Y de este lado sí es como se estaba viendo el puestecito, lleno de fresitas con crema. Y vean, aquí yo andaba chambeando con mi playerita, con mi logo. Y vean esta delicia que me mandaron mis amigos descarcharindo. Un jarrito delicioso. Y como vi que todo estaba bajo control en mi puesto, pues dije, voy a ir a grabar los más puestecitos para compartírselos. Y vean nomás este puestecito de chicharrones, que la verdad están muy ricos. Y entre los puestos que había de comida, había uno de guaraches. Que la verdad, del guarache de esa estaba delicioso. Y estas flautas gigantes, ni se digan. Fueron mis favoritas. También había un área de tostitos que se llamaba tostitianguis. Y te podías subir en la parte de arriba y puedes disfrutar del evento. Había cantaritos, había waffles. Hombre, había de todo gorditas de nata, elotes, tostilotes. Estos waffles con helado, que la neta se miraban súper ricos. Y lo estaban. También había pan de elote. Y déjenme les cuento que había puestos que venían desde Monterrey. Porque si no lo saben, este festival es de Monterrey. Y era la primera vez que este festival se hacía aquí en Tijuana. Y entre los puestos locales estaban mis amigos de Takoyaki Bros. Que ellos venden unos Takoyaki deliciosos. Y vean, aquí hicimos un trueque. Yo les cifrecitas y ellos unos Takoyaki. La verdad es que había gran variedad de puestos y la gente era súper amable. Como esa señora bien linda que dijo que miraba mis videos. Después me fui a los jueguitos mecánicos. Porque también había y había brincolines. Y vean, aquí estaba mi retoño encantada. Pero ahora sí, de vuelta a la chamba. Y vean el filonón. Y aquí andaba yo preparando el chisque. Ya saben, el favorito. Y fueron los primeros en irse. Una vez más, porque como saben, pues es el favorito de la gente. Y también, como ya saben, vendemos pues también en vasito. A cualquier vasito de cualquier tamaño le puedes poner chisque arriba. Para este evento trajimos nada más dos medidas de vaso. El de 16 onzas y el de 12 onzas. O sea, un chiquito y uno grande. Y estuvimos más de 8 horas atendiendo sin parar. La verdad, la fila nunca bajó. Y la gente era súper, súper linda. Así que muchas, muchas gracias. Y vean, aquí yo andaba cenando. Porque ya estaba así a punto de desmayarme. Porque no había desayunado nada en todo el día. Este fue el primer día en el festival. Pero díganme si quieren ver el segundo día. Bye.